Como funcionaria pública, como municipio destacada, como persona promotora de la cultura, el deporte, la niñez y la juventud, la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño considera que esto es apenas un modesto y pequeño aporte a todo el mérito acumulado por usted a todo lo largo de su vida y de servicio a la comunidad. ¡Felicitaciones! Sí, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a Dios por esta y a la persona que pensaron en mí para darme estos conocimientos. Muchas gracias. Y quiero felicitar, aprovechar para felicitar al doctor Aimee David Fernández Mirabal por el trabajo que viene haciendo como ministro de deporte en todos los pueblos que está llevando y apoyando el deporte. Pero ante todo, quiero decirle que yo le agradezco mucho el reconocimiento. Pero yo digo que si Dios elige una persona y le da la oportunidad de poder hacer algo, algo, por su pueblo, algo, y Dios le da la oportunidad de aprovecharlo. Y a lo mejor en lo poco, en lo muy poquito, poquito que yo he podido ayudar a algunas cosas. Tengo que darle mucha gracia a Dios y me siento que es un compromiso como persona para un pueblo. Y a ustedes, los deportistas, les felicito, les deseo que ganen todo, pero sí, van a perder unos y van a ganar. Gracias.